Miren las condiciones en las que se encuentran estas palmeras, y eso que la palmera es muy resistente, ya, ya están muertas. Es el Boulevard 5 de Mayo, todas sus ramas están secas, ya ni cómo salvarlas. De hecho, con los vientos de ayer y de antier, cayeron muchas de ellas sobre la cinta asfáltica por la que va el ruta. Otras ya nada más tienen hojas así, poquitas, ramas poquitas como las que ve en pantalla. Pronto tendrá que haber una tarea para el retiro de estas palmeras que tienen allí, donde usted las ve, ¿sabe cuántos años? Por lo menos 45 años. Llegaron chiquitas, crecieron, se plagaron y finalmente murieron.